...quiso introducir en la ley Zapatero, y ahora el PP va a tener que votar contra sí mismo, va a ser muy divertido. Bueno, total, que dice esta mujer, no es la palabra, en fin. Como contrario, aburrido, no a serio. En fin, digo, Susan Arroz se compromete a derogar la reforma de la ley del aborto. ¿Quién? Con la protagonista del PSOE. Con lo cual, en este momento, tiene usted, a más de la mitad de la sociedad española, convencida de que efectivamente el PP ha reformado la ley del aborto. Cuando no solo no lo ha hecho, sino que en lo esencial, mantiene... Bueno, tiene a la sociedad convencida de varias cosas, esparza. De muchas cosas. De muchas cosas. Una de ellas realmente sorprendente. Y es que se han pasado estos últimos tres días haciendo un alarde con el tema del orgullo homosexual. Planteándole a la sociedad que eso es una cosa maravillosa. Enseñando a unos tipos prácticamente en pelotas, subidos en autobuses, hacer el anormal y hacer el burro y hacer unas cosas absolutamente inimitables e impresentables. Y eso lo han presentado como algo normal y natural. Y a eso le han dado la bendición la mayor, el 99% de los políticos de este país. Lo han hecho como si no pasara nada. Vamos, yo les digo una cosa, ¿eh? Puede ser que yo sea el único español al que le ha repugnado y le ha abochornado ver a las televisiones retransmitiendo esa cabalgata. Puede ser que yo sea el único español. No, hay más de dos. Pero les voy a decir una cosa. No hay más de dos. Voy a seguir siéndolo. Voy a seguir siéndolo. Eso me parece bien. Y me parece asombroso, me ha asomado a las televisiones, a las radios, a los periódicos. ¿No hay nadie, nadie en España, nadie capaz de salir y decir, oiga, eso no está bien? Esto es lo impresionante. ¿Nadie? Ustedes creen... Mire, yo me he encontrado, no le diré, cientos de personas que te abordan y te dicen, ¿ha visto usted qué locura? ¿Usted cree que se puede permitir que se salten todas las leyes, que transgredan todas las normas, para presentar como natural y como bueno, incluso para los niños y los adolescentes, un modo de vida que no lo es? Y que no haya en España gente valiente, que simplemente diga, no estoy de acuerdo, yo con eso no estoy de acuerdo. No. Que no sea capaz nadie de salir a decir, no estoy de acuerdo con eso. Medios de comunicación aún menos, es impresionante. Y que no haya un político, es decir, que los políticos hayan ido a hacer el garagara con una... Estaba Begoña Villacís y Luis Salvador con una pancarta detrás, tú cura, cúrate. Sí señor. Absolutamente anticristiana, cristianofóbica, apoyando una cristianofobia completamente, completamente repugnante. O sea, que sepan ustedes que yo estoy en contra de eso. Estoy totalmente en contra, he trabajado a lo largo de mi vida con muchísimas personas homosexuales, he tenido tratos con muchísimas... Algunos han sido amigos míos y siguen siéndolo. No tengo ningún problema con las personas homosexuales. Ahora, con un planteamiento como el del orgullo gay, frente por cierto al que están en contra algunos de los homosexuales que yo conozco, porque dicen que es un espectáculo repugnante y siniestro. No, no, es que lo que está discusión no es la homosexualidad, es la transformación de la homosexualidad en la ideología. Pero vamos a ver, ¿es posible el matrimonio entre dos hombres? Pues miren, no es posible. ¿Pueden hacer una ley que diga que es posible? Pueden hacer una ley que diga que es posible. ¿Pero hace eso posible el matrimonio? No. ¿Es bueno que dos personas de mismo sexo adopten niños? No. No, no, es malo. Es malo. A ver si lo entendemos. Es malo. No está bien. Es bueno que hagan un espectáculo con esas personas que vienen, por cierto, de todas partes del mundo, que son personas verdaderamente con problemas, yo creo que muy serios, a montarse en autobuses, en calzoncillos o prácticamente sin ropa, hacer esos espectáculos. Eso no es un calzoncillo, hombre. Bueno, lo que sea. Me da igual. ¿Usted cree que eso es bueno? No. ¿Es bueno que la política y la actividad pública bendigan, avalen y ponen eso como positivo? Eso es malísimo. ¿Qué significa que la sociedad y la sociedad política ha perdido la cordura? No tengan duda. No tengan ustedes duda. Ustedes no la han perdido. Los que piensen así, como nosotros, no la han perdido. No la han perdido. Pero no porque nosotros pensemos así, sino porque, miren, lleva la historia de la humanidad pensando así hace miles de años. Es decir, supongo que seremos tan respetables como todos los que han vivido hasta hoy pensando estas cosas. ¿Nosotros? ¿No? Digo yo. No, nosotros no lo somos. Somos, no. Bueno, si ustedes no hablan, si ustedes no cuentan, no dan testimonio de su forma de pensar, de sentir, de ver este asunto, ¿se nos van a comer vivos? Sí, bueno, ya se están comiendo. Porque está todo el mundo asustado. Nadie se atreve a decir nada. Es decir, y nadie se atreve ni a pensar ni a reflexionar sobre este tema. Hay más homogeneidad hoy en los medios de comunicación en España, hay más hoy que en 1965. Me daban una pena los políticos Begoña, Luis, todos estos políticos, Carmona bailando de esa manera ahí, Pablo Iglesias, Begoña, Villazos y Luis Salvador, y no les aceptan en la cabeza de la manifestación, y se presentan ahí. Claro, es que es una cosa muy lamentable. Ahí tienen ustedes a dos de los rostros más conocidos de Ciudadanos. Sí, no, y de las tertulias de esta casa, desgraciadamente. Que ahora, para hacerse perdonar el haber formado parte de un equipo de gente que discute en libertad, para hacérselo perdonar, ahora tienen que ir allí a retratarse delante de Parcártas. ¿Usted sabe por qué Begoña y Luis Salvador pueden hacerse esa foto y que esa foto tenga alguna relevancia pública? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque han venido a Intereconomía de Convertulias. Bueno, ya, claro, pero ¿no se lo tiene que hacer perdonar? No, no, porque han venido y porque se han hecho, porque han sido conocidos, y hoy son conocidos, y la gente sabe, y los distingue en una foto con más personas, los distinguen porque han estado en esta casa, de forma sistemática. Porque esta casa les ha dado voz, les ha dado presencia. Y yo tengo que decir que yo me avergüenzo de esa foto, de Luis Salvador y de Begoña Villacís. Y lamento muchísimo. No sé si ellos a sus hijos les explicarán lo fantástico que es eso. No lo sé. Yo, sinceramente, ni a mis hijos ni a mis nietos les voy a contar que eso es bueno. Les voy a decir que eso está muy mal. Y los voy a vacunar porque ya que la sociedad me va a meter esa porquería y les va a meter esa porquería de diversas formas, tutelados por políticos completamente irresponsables. No se preocupen que ya nos ocuparemos de que esa vacuna... El asunto tiene dos derivadas. Pues díganos, si ustedes están de acuerdo con eso, pues díganoslo a propuestas.interomía.com y si no están de acuerdo, pues también con lo que estamos diciendo ahora. Una de las cosas es precisamente la pregunta que estamos haciendo ahora. Y si encuentran otro medio de comunicación, defendiendo esto que estoy defendiendo ya ahora aquí, por favor háganoslo saber porque abriremos una botella de cava del mejor sansal. Pero que no haya nadie más, Esparza. Pero que no haya nadie más. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué nos está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando para que asumamos como normal la caravana que vimos el sábado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues ha pasado que han ganado la batalla de la cultura hace mucho tiempo. ¿Qué cultura? ¿Pero qué cultura? ¿Qué cultura? Lo que la gente cree que es bueno y que es mal. Pero qué cultura. Nosotros hemos hecho la semana pasada, la semana hemos estado orgullosos de la madre Teresa de Calcuta y de sus monjas asistiendo a los leprosos y a los enfermos. De los camilos asistiendo a la gente que se muere. Orgullosos de la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer que dan una parte de sus vidas para ayudar a niños con cáncer, a personas mayores que lo están pasando fatal. Orgullosos de las hermanitas de los pobres que dan de comer y no quieren ni que se hable de ellas y que cada día están dejando su vida por los demás. Y aquí estamos haciendo una exaltación pública de unos tíos medio en pelotas que están orgullosos de darse todo el día no sé qué. ¿Pero de qué estamos hablando? Y ustedes nos quedamos tan tranquilos. Oiga, no vaya a decir nada, que es que le van a decir homófobo. Y le van a insultar y van a decir que usted no... ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué está pasando? Pues eso, ellos han ganado la batalla de lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues no sé. Y los ruidos de comunicación han entrado ahí. Bueno, muy bien. Aquí aprovechamos nuestra libertad. Para decir, eso es una barbaridad. Eso es el elogio a la falta de cordura. Y les animamos, de verdad les animo, a que ustedes sean en sus entornos sociales, valientes, y expresen su posición. Y expresen sus ideas. Y digan lo que piensan. Y lo digan con toda naturalidad. Y lo digan en libertad. Porque nos están llevando al rincón. No se puede. Es decir, hay que salir como Cassius Clay. Salía de... Con Foreman o con... ¿Vale? Decía yo antes, dos derivadas de la cuestión. ¿Qué decía? Una, el PP. Hizo bien el PP en acudir al día del autodenominado... ¿Por qué les preguntamos a nuestros espectadores cosas obvias, Esparza? ¿Por qué no les preguntamos? ¿Prefiere usted que su hijo sea homosexual o heterosexual? ¿Por qué no les pregunta eso? De hecho... ¿Por qué no se le gusta con el micrófono a la calle? ¿Yo? No, no, cualquiera. Y le preguntan a la gente. ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hijo sea homosexual o heterosexual? Encuesta, por favor, Jaime. ¿Es sencilla? Porque... ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hijo sea heterosexual o homosexual? Pues te dirán que tiene todo el derecho del mundo a serlo. Vamos a ver. Porque nadie se atreve a... Igual hay gente que dice. No, yo prefiero que mi hijo sea heterosexual. Y si hay alguien que prefiere que sea homosexual, que lo diga. En libertad, ¿no? Sí. ¿O no? O es que nosotros nos vamos a preguntar lo que queramos. Hay un 25% de la audiencia que considera que se quiso bien yendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Aló? Bueno. La otra parte. Que digan lo que quieran. Ciudadanos, cuando se ha bajado de la... Que nos da la gana. Ignacio Aguado, cuando se ha bajado de la carroza y se ha puesto el... Se ha quitado el tango y se ha puesto la ropa a lo que llevara, no lo sé. En fin. Rosalina Moreno le ha hecho una magnífica entrevista en Gaceta.es. Y está muy bien porque define lo que es Ciudadanos. Lo que ellos tienen en la cabeza. Partido laicista, un partido... Bueno. Le pregunta Rosalina si le parece bien que Cristina Cifuente, es decir, el PP, haya desplegado la bandera gay en la comunidad. Y contesta Ignacio Aguado que si es para normalizar la situación del colectivo, encantados de apoyarlo. Porque sirve para defender los derechos de colectivos que se han visto perjudicados y atacados en algunos casos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Ha habido 100.000 criaturas asesinadas en el vientre de sus madres este año. ¿Eso no es un colectivo atacado? No. Eso no. O sea, ¿usted es capaz de venir a defenderme aquí el estilo de vida homosexual cuando ese estilo de vida produce que no haya quien nos pague la pensión dentro de 20 años? Esa sociedad va a tutelar un estilo de vida que hace que no haya quien pague las pensiones de nuestros ancianos. O sea, y en cambio estamos matando a nuestros niños antes de nacer. Esa es la sociedad que tenemos y nadie lo dice, nadie lo explica, Esparza. Vamos con los libros, Esparza. Vamos a contarles de los libros y ayúdennos hoy. Llamen muchos a apoyar a Intereconomía comprando estos libros y el gato al agua que les vamos a enviar. Pero espera, que antes lo vamos a escuchar durante un minuto. Nada más. ¿Cómo el PP defiende en el Congreso, que al final ha encontrado la conexión, su autodenominada reforma de la ley del aborto? ¿Reforma? ¿Pero qué reforma? El Tribunal Constitucional el que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de diversos aspectos de la referida ley. Y entrando rápidamente sobre las enmiendas, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia ha presentado cinco enmiendas de supresión. Y, señorías, bastaría con referirme al objeto y a la esencia, al espíritu de esta ley para justificar el rechazo de las mismas. Pero permítanme que en este punto le recuerde simplemente a sus representantes, a sus señorías de Unión, Progreso y Democracia, una pequeña referencia sobre este aspecto que nos ocupa en su enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo. En cuanto a este extremo, textualmente, la señora Díaz dijo es una situación en la que el Gobierno, refiriéndonos precisamente a este tema, es una situación en la que el Gobierno realiza una expropiación indebida de la tutela de las mujeres menores de 16 y 17 años, tutela que les corresponde a los padres o a su tutor legal. Eso dijo, repito, la señora Díaz, respecto a la posibilidad de abortar de las jóvenes de 16 y 17 años sin el consentimiento y, a veces, sin el conocimiento de sus padres. Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia a las 20 y 21, bastaría de igual manera referirnos al espíritu y al objeto de esta ley para justificar su rechazo. Simplemente, señoría, detallar o remarcar que en la enmienda número 20 ustedes no asumen como regla general y mayoritaria la relación fluida, habitual, cariñosa, que como norma general y, afortunadamente, existe entre las menores y sus progenitores. Todo lo contrario, ustedes, la excepción, lo hacen norma. Y luego, permítame también, sobre la enmienda 21, y lo digo con todo el respeto, hacen una argumentación un tanto extraña de por qué no deben necesitar las menores de 16 y 17 años el consentimiento de sus padres para abortar. Bueno, está tratando el Partido Popular de explicar por qué va a hacer la reforma que no va a hacer y por qué se opone a todos los que le critican por hacer la reforma que no va a hacer. El Partido Popular, les vamos a explicar para que ustedes lo sepan. Hoy leerán en algunas partes algo sobre la reforma del Partido Popular sobre la ley del aborto. Bueno, la ley del aborto la instaura en este país, en España, en 1985, creo que en noviembre, si no recuerdo mal, del 85, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué hacen en ese momento? Dicen, explican a la opinión pública que es un desastre que las mujeres vayan a la cárcel por abortar, que es terrible que como no hay centros abortistas legales, entonces están muriendo miles de mujeres en abortorios clandestinos y esa, que era la campaña que habían hecho en Italia dos o tres años antes, que se llamaba Aborto su la pelle de la dona y que habían promovido determinadas instancias internacionales a partir de la, sobre todo de las Naciones Unidas y de la Planet Paren judaamericana, instauran la ley del aborto. ¿En qué consistía? Consistía en decir, mire, el aborto sigue siendo un delito, que está tipificado en el Código Penal, no sé si era 473 o 400 no sé cuántos, y ese Código Penal dice que cualquier persona que aborte, que colabore con un aborto, comete un delito. Muy bien. ¿Qué dicen? Sí, sigue siendo un delito, dice la ley del 85, pero a partir de hoy, a partir de esta ley, habrá tres supuestos de despenalización. ¿Cuáles son los supuestos? Pues miren, el eugenésico. ¿A qué le llaman supuesto eugenésico? Le llaman supuesto eugenésico aquel caso en el que cuando el niño ya está desarrollándose en el vientre de la madre, tenga cuatro, cinco, seis o siete meses, le detectan, por ejemplo, que tiene un labio leporino, o le detectan que tiene una anomalía física, una espina bífida, o tiene cualquier anomalía física o mental, dentro del, insisto, del útero de la madre, tienes todo el derecho a matar a esa criatura, porque la hacen con una solución salina y lo envenenan dentro del útero, y en ese momento no estás cometiendo un delito, o lo estás cometiendo pero está despenalizado, no conlleva ninguna pena. ¿De acuerdo? Eugenésico. Luego está el aborto terapéutico. Nos quedan 30 segundos para irnos al informativo. Pues no me da tiempo, no me da tiempo a contarlo. Los otros dos supuestos que son el de violación y el de grave riesgo para la salud física o psíquica o psíquica de la madre. Y ahí estuvo la clave de todo el desarrollo a partir del 85 del tercer supuesto de la ley del aborto, que ahora se lo seguimos contando. Noticias de Radio Intereconomía con Ángela Peinado, boletín de la 1. A la vuelta cerramos esta cuestión y recordaremos la oferta librera que la tenemos todavía viva aquí, encima de esta mesa, con el gatito de Algarra, con sus bigotes. Ahora se lo preguntamos. Parece, parece, parece. Acarice usted al gato. Intereconomía. Noticias. Es la una, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes. En Bruselas, a estas horas, comienza la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona y está previsto que el nuevo titular griego de finanzas, Euclidí Shakalotos, presente una nueva propuesta de Atenas que será también evaluada en la cumbre de líderes de esta tarde. Esta propuesta, según ha asegurado en Radio Nacional el asesor del exministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, está en línea con la presentada hace una semana y contempla subidas del IVA, pero también una reestructuración de la deuda y financiación del MEDE. Va en línea con lo que se presentó el pasado día martes. Tomar la base de propuestas realizadas por Jean-Claude Juncker un par de semanas y el gobierno griego está dispuesto a incluir medidas de carácter recesionario, como por ejemplo el aumento de las tarifas de IVA, pero sigue estando claro que un acuerdo tiene que contener una reestructuración de la deuda en este caso basada en los lineamientos que propuso el Fondo Monetario Internacional y un paquete de financiamiento de inversión a través del mecanismo europeo de estabilidad. Mientras en España el gobierno sigue descartando esta reestructuración porque opina que no es el principal problema para la recuperación económica del país. Escuchamos al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Lo que Grecia paga al año en materias de interés está muy por debajo de lo que pagan la mayor parte de los países europeos, como es el caso de España. Por tanto, el problema de crecimiento en Grecia no es tanto un problema del dinero que tienen que usar de sus recursos para pagar la deuda, es un problema más relacionado con las reformas. El Pleno del Congreso debate este martes las dos enmiendas de totalidad presentadas por el Partido Socialista contra los proyectos de ley con los que el gobierno busca poder publicar la lista de defraudadores condenados en firme y morosos contra la Hacienda Pública y Bankia. Paga este martes 202 millones en el primer dividendo de su historia. De esta cifra, 128 millones van para el Estado, en lo que se considera un paso más en la devolución de las ayudas públicas que se inyectaron en la entidad. La información de los mercados en tiempo real. En negativo, la renta variable europea, el IBEX 35, amplía sus recortes que ya superan el medio punto porcentual. El selectivo español se coloca sobre los 10.483 puntos. Dentro del IBEX 35, en positivo, encabeza las subidas OHL con un avance del 1,80% hasta los 15,55 euros. Por detrás, IAG avanza un 1,70%. En terreno negativo, técnicas reunidas, pierde un 3,20% en los 44,67 euros. Por detrás, FCC, con un recorte también superior a los 3 puntos porcentuales. La prima de riesgo española se sitúa a estas horas en los 163 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas, gracias a las pantallas de XTV, vemos cómo se mantienen las subidas en el precio del barril de crudo Brent con avances del 1,10% en los 57,14 dólares. Avances también para el precio del barril de West Texas repunta más de medio punto porcentual en los 52,84 dólares. Hasta aquí los servicios informativos. Recuerden, si quieren estar al día de la última hora de la mejor información económica, pueden unirse gratuitamente a nuestro servicio de WhatsApp. Solo tienen que enviar las palabras Radio InterEconomía al teléfono 609-224-716. Muchísimas gracias, Ángela Peinado. Acaban de escuchar ustedes las noticias de la UNA, el boletín de la UNA de Radio InterEconomía. Y aquí nosotros continuamos con lo que estábamos ya para cerrar la excepción. Sin pañuelo rojo. Sin pañuelo rojo, a pesar de ser San Fermín. Aupa San Fermín, viva. Estamos para explicar el asunto de la ley del aborto que terminamos de cerrar. Es decir, de las tres opciones que dejaba que venía del 85, que despenalizaba, no legalizaba. Decían el eugenésico, que se trataba de evitar que nazca alguien que tiene una anomalía, entre comillas, una discapacidad. Luego, el segundo era el criminológico, que suponía que si te habían violado el fruto de esa violación, si es que se producía, podía ser matado. Y el tercero era el grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. No contaban, primero, que era mentira que una sola mujer en España hubiera ido a la cárcel nunca. Hasta el año 85 ninguna había ido. Desde el año 85 hasta hoy, tampoco. Cero mujeres, cero. Por lo tanto, el argumento, dar un argumento sobre cero supuestos es lo que se llama demagogia. Y es una falsedad. Es un argumento falaz, completamente. El segundo era el argumento de los abortos clandestinos. Dice, se producen abortos justamente porque en el momento en que los hagamos legales van a reducirse. Bueno, no solamente no se redujeron, sino que se han estabilizado prácticamente en los últimos 20 años en España el número de 100.000 abortos. Entonces, ¿a qué supuestos se acogían? Pues se acogían a un supuesto muy sencillo que era el grave riesgo para la salud psíquica de la madre. ¿Cómo se determinaba el grave riesgo para la salud psíquica de la madre? ¿Para qué ese aborto voluntario no fuera un delito? Muy sencillo. La condición era que un psiquiatra dijera que había un grave riesgo para la salud psíquica. Entonces, ¿qué hacían? Los sitios abortistas, los centros abortistas, contratan a un psiquiatra. Nosotros lo demostramos, por cierto, en un documental fantástico que repondremos. Y contrataban al psiquiatra y el psiquiatra firmaba todos los, digamos, los partes y los avales en blanco. Cuando llegaba la mujer le otorgaban uno de esos certificados, un psiquiatra al que pagaba ese mismo centro abortorio, y con eso han abortado 100.000 personas. Y ya está. Y nos hemos quedado sin 100.000 seres humanos, 100.000 españolitos cada año, pues porque había una ley absolutamente permisiva. Bueno, llega el Partido Socialista y ya no contentos con eso, dicen, no, 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 hombre, no. El aborto no puede ser un delito. Como está en la ley del 85 que nosotros mismos hicimos. No, dice Zapatero, no. El aborto es un derecho. Es decir, si yo tengo derecho a abortar, el abortado no tiene ningún derecho a vivir. Es decir, era invertir absolutamente lo que era la protección jurídica hasta entonces que le daba el Estado al más indefenso de las criaturas humanas, la más indefensa de las criaturas humanas, era cambiar su estatus jurídico. Y se lo cambiaron. Hicieron una ley que convertía el aborto en un derecho y privaba completamente de derechos al no nacido. ¿Vale? Fíjese que hasta el Código Civil le otorga derechos al nastiturus. Derechos sucesorios, por ejemplo. No le digo ya en la corona. O sea, si una reina se queda embarazada, esa criatura ya es el primus tal, tiene los derechos de la corona, los derechos dinásticos tal. Bueno, todo eso vale para unos pocos y para unas cosas. Pero para el derecho español hoy, con la ley de Zapatero, el aborto es un derecho. Y el nastiturus es nada. Es cero. Es una mesa. Es nada. ¿Vale? Nada. No es un ser humano. Nada. Bueno, Rajoy y los suyos, cuando ganan, se comprometen a cambiar la ley. Cuatro años no han cambiado la ley. ¿Qué presentan hoy? Una reforma en virtud de la cual dicen que una niña de 16 años no puede ir a abortar sola. Tiene que ir con sus padres. Se acabó la reforma. El aborto sigue siendo un derecho. No hay ninguna protección legal del nastiturus. No hay nada. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Entonces, si alguien se lo quiere explicar, que se lo explique. Si ustedes quieren leerlo, se lean las enmiendas. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. Ahora volveremos a conectarlo. El Partido Popular no quiere cambiar la ley del aborto. No. No la quiere cambiar. No quiere cambiar nada. No quiere cambiar nada. Bueno. Los libros. Venga, vamos con los libros. Antes, un regalo para ti. Jaime, vamos a ponerle un minutito de música. Venga. ¿El vas? Ya está. Venga, vamos con los libros. Venga, vamos con los libros. Venga, vamos con los libros. La publicidad la hago yo Y ahora tenemos algo todavía más insólito La promoción Seguro que llevas tiempo soñando con hacer un gran viaje Yo Visitar entrañables rincones Espera amanecer en lugares exóticos Bañarte en playas paradisíacas Vivir la naturaleza más sorprendente Conocer culturas ancestrales Punto suspensivo Si quieres vivir experiencias únicas y emocionantes Descubre el mundo con viajes el corte inglés Disfruta de sus grandes viajes con un 10% de descuento Y pagando en 10 meses sin intereses Disfruta de cualquiera de los destinos que aparecen en los catálogos De países lejanos y América, India, Cuba, Tailandia, Canadá o China Con la garantía y confianza de viajes el corte inglés Consulta condiciones de esta promoción en cualquier oficina de viajes el corte inglés En el teléfono 902-400-454 O en viajeselcorteinglés.es 902-400-454 ¿Sabes qué descubrí yo con viajes el corte inglés? Grecia Es la mejor oficina de viajes que hay sin duda alguna Y te lo resuelve todo Es que ese es el tema Son muy buenos Al final sabes que todo va a funcionar Y les damos las gracias por estar publicitariamente con nosotros Sí, efectivamente Son muy buenos Bueno, y no olvidar Y yo luego encantado ¿Los libros? Sí, señor ¿Vamos a vender libros? Que lo necesitamos Venga Le recuerdo Ahora ya no se ríen de nosotros de la izquierda Porque están pidiendo ayuda a sus espectadores y a sus lectores Y dicen, no, ¿qué tal? Ahora ya no se ríen porque nosotros vendemos unos libros O les pedimos apoyo Ya no se ríen ¿Cómo lo harán? Está bien Son simpáticos Que teniendo toda la publicidad Encima necesita más dinero Son, son, son Bueno, cuatro libros excepcionales Sí De hecho, cuatro libros por el precio de dos Porque dos van de regalo Y un grupo de comunicación único Sí En el que solamente En él van a escuchar lo que escuchan aquí Dos textos excedentes de Rafael García Serrano Uno Probablemente el mejor texto literario sobre la guerra civil Que es el 17 de la Poblumacuto Digo que es el mejor por Prosa moderna Por frescura de la concepción de la obra Es un diccionario realmente En fin Muchísimas cosas Y otro de tema taurino Más actual que nunca Tal día como hoy 17 de julio Las vacas de Olite Y todos los de Iberia Y Riau Y otros dos libros Que son claves para tener en casa Porque es el típico libro Que consulta siempre El catecismo de Tomás Pérez Sobre la suma teológica de Tomás Aquí encontramos respuestas a ese tema de la homosexualidad Por ejemplo Sí, señor Muy interesantes Y el tiempos modernos de Paul Johnson Que es una obra de referencia extraordinaria Con la que se habrán de todo sobre el siglo XX en el mundo Y de forma maravillosa Porque estamos hoy siglo XXI como estamos Porque al final Venimos de donde venimos Mal que algunos Y de regalo El gato al agua Eso es El gato de Algarra Eso es Tienen que llamar al 916162464 Y hoy vamos a hacer una cosa Las cinco primeras llamadas Además de esto Les enviamos el pin de plata del gato al agua Hombre, mira A las cinco primeras llamadas Solo hoy, ¿eh? A las cinco primeras llamadas Solo hoy Cinco primeras llamadas No creen ustedes No, no Yo lo digo con una sonrisa Pero les aseguro que Hay muy mala uva por ahí Muy mala uva Y es muy fácil atacar Y desde luego la libertad Tiene un coste cada día mayor Cada día mayor Muy bien Pues nada, jefe Mañana más Apóyennos Que nosotros les vamos a apoyar a ustedes Y vamos a apoyar sus Sus convicciones y sus creencias Gracias Ha terminado la comisión del Parlamento Hasta mañana si Dios quiere Hasta mañana pues No saquemos a Dios de nuestra sociedad Porque pasa lo que No saquemos a Dios de nuestra sociedad